Todo lo que toque se mejora siendo increíble Ok, cualquier cosa que toque la voy a poder mejorar Vamos a comenzar tocando este tacho de basura Nos transformamos en un montón de dinero el tacho de basura ese Y hay toda la gente celebrando Miren, acá hay unas cajitas de cartón, a ver qué pasa si las toco Se hicieron cajas llenas de oro Miren, ahí hay la gente que saca fotos Ok, de momento solamente tenemos el poder de tocar objetos pequeños y mejorarlos Miren, ahí está Simeon, que tiene el poder de mejorar autos Ok, Simeon, creo que me vas a tener que prestar el poder de mejorar autos No, no que me choco, que me choco No te escape, Simeon, no, no, no Simeon, creo que me vas a tener que dar el poder que tenés Rápido, suelte, suelte el camión, suelte el camión No, 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 que si no se escapa, que si no se escapa Creo que me vas a tener que dar tu objeto legendario No, 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 que lo quiero en el camino, rápido Ok, me voy a tocar esta rampa Y vamos, y vamos, y vamos Corre porque no te voy a alcanzar, eh No, 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 que se está escapando por acá, arriba, allá Miren cómo lo llevamos, miren cómo lo llevamos Toma, ahí está Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, Simeon Oh, miren acá cómo quedó encerrado en su auto Toma, ahí está Dale, bajate ahora, eh Vení para acá, Simeon, dale Venite No, no, no Una pin en la cabeza Oh, toma Toma, toma Y ahora contra el árbol Pum Ahí lo dejamos en el piso Miren, acá está el objeto para mejorar autos Ok, miren acá cómo dejamos su auto toclado Podríamos ver un poco del poder Pero tocaremos casas, autos, armas Aunque deberemos conseguir objetos legendarios para hacerlo Ok, ahora podemos mejorar cualquier auto que toquemos Así que, ¿qué tal si mejoramos un taxi? A ver qué onda Oh, miren esto Tremendo, que se convirtió en un pedazo de Lamborghini No, 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 pero miren lo que es Ok, definitivamente este es el mejor taxi del mundo Pero esperen, podemos mejorar más cosas también, a ver Por ejemplo, miren este pequeño autito No, pero miren el pedazo de auto que se convirtió Es una locura este auto Literalmente las ruedas son más grandes que el propio auto Es increíble eso Oh, miren ese camioncito Creo que se fue a chocar Es pequeño, pero miren la potencia que tiene Hay que tener cuidado porque por acá adelante hay una mini base de los militares Miren eso Ok, ok, ok Acá hay alto lugar de militares Voy a matar a este Ok, pibe, ¿crees que te vas a tu casa? Rápido, rápido, rápido Tenemos que tocar el auto Tenemos que tocar este auto Sí, 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 que está totalmente blindado Ahí lo tocamos Miren el pedazo de tanque que se convirtió No, no, que no disparan, que no disparan, que no disparan Uy, miren adelante que tiene como un rastrillo o algo Miren lo que tiene acá adelante Ok, creo que tiene un poquito de potencia Creo que usted no molestaría No, 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 creo que usted es policía Toma Que estremezco este tanque Pero vámonos, vámonos, vámonos Acá es que nos perciera toda la policía Vamos a hacer una carrera contra Simeón Donde el que gana se queda un objeto legendario del otro No, 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 no Que comenzó bastante más rápido que nosotros No, no, no No, no, no Que tocó un animal y lo mejoró haciendo aparecer un montón No, no, no Cuidado que salen enemigos Cuidado que salen enemigos Cuidado que salen enemigos No, no, no Cuidado con ese, cuidado con ese No, no Disparan misiles Rápido, 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 rápido Uy, uy, uy Esquival, esquival No, toma Que nos sacó demasiada diferencia Simeón Tengo una idea Voy a mejorar este auto No, no, miren esto Que mejoramos el auto Que mejoramos el auto ¿Qué onda con esto? A ver ahora Miren eso Uh, que tenemos un salto No, no, y un pedazo de cohete atrás también Ok, ok Vamos a agarrar un pequeño tajo por acá creo Vamos, vamos Por acá, vamos Por acá, vamos Por acá Ok, saltamos Y todo Uy, pedazo de turbo usamos Mmm, no ¿Qué le pasamos? ¿Qué le pasamos? ¿Qué le pasamos? Que allá atrás está el competidor Date vuelta, date vuelta Date vuelta No, no Que está el competidor Que está el competidor Rápido Uh, ahí pasamos por la meta Que le ganamos por re poquito a Simeón Y se chocó encima con el borde Uy, ¿qué pasó Simeón? Sí, sí, sí Vos me tenés que dar un poder Y lo sabés muy bien Y ahora literal Podemos mejorar personas Miren acá hay una persona sin dinero Uh, que se convirtió en Mr. Beast ¿Qué onda con eso? Miren eso como baila Literalmente el pibe de Fortnite Mr. Beast se me prestaba por pagar tu moto Gracias pibe Eh, eh, que nos quiere pegar Que nos quiere pegar No, eh Que nos bajó de su moto Tranquilo Mr. Beast, tranquilo Corre, corre, corre Rápido A la moto, a la moto, a la moto Eh, eh, miren eso, miren eso Bueno, nos vemos Mr. Beast Gracias por la moto Miren acá hay dos personas entrenando Esperen, ¿podríamos tocarle Convertirlo en un jugador de fútbol? Eh, y se convirtió en Neymar No, fue chirísimo Ok, hosta, miren a ver ¿Qué pasa si lo tocamos a este otro? Que lo transformamos en Messi No, tremendo eso Ok, y miren cómo se acerca Toda la gente para sacarle fotos Messi por favor una foto Ok, quedó facerita la foto ¿Qué le gusta? ¿Qué onda con Trevor? Estás con toda la ropa sucia Y toda fea Esperen, ¿qué pasará si lo tocamos? Uy, ¿qué onda con todos estos motoqueros? Ok, Trevor, creo que nos quieren Robar los objetos legendarios, eh No, que estos tipos son de Simeón Ok, Trevor, te toco para mejorarte Miren lo que está Trevor ahora Ok, me va a tocar a mí mismo A ver qué pasa Es que sí, que lo transformamos Un Franklin musculoso Toma, oh, tremenda piña Le clavamos ese También pide Oh, no, 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 no Toma, toma Oh, a la farola No, no, que llegan más enemigos por acá Vamos a maté Uno que tiene una katana Vamos para allá Oh, toma, le sacamos volando al tipo Y se le cayó un objeto legendario encima Ok, ahora es nuestro objeto legendario Ahora podemos mejorar armas Así que, ¿qué tal si mejoramos esta escopeta? Miren lo que es Es como así pequeña Y a ver qué pasa si la toco Ok, miren esto Que se hace una escopeta más grande ahora Uh, que se acabó volando esa persona Pero miren esto ahora Está buenísimo esto Miren como que dispara dos balas O sea, solamente aprieto una vez Y dispara dos veces Ok, miren lo que es este pedazo de revolver A ver qué tal si lo tocamos Ok, miren ahora este revolver Que es a dos manos ¿Sí? Tiene su potencia Miren como Como se ha ido a dar vuelta un auto Miren, miren que acá llega la policía A ver Tomás lo mataba un tiro A ver, como se para Uh, a ver qué pasa Si mejoramos por ejemplo Este lanzar a nada Mira esto que se convirtió En un pedazo de sniper A ver Sí, que sí, que sí Que dispara balas explosivas Mira esto que se convirtió Como en un sniper ahora Porque es un sniper Y a su vez Estas armas, eh Dentro de esta joyería Hay otro objeto legendario Así que llegó el momento de robarlo Ok, cuidado Miren esta peza de metrallita que tenemos No, no, no Y es que dispara súper rápido Miren esto Rápido, rápido Acá en el fondo está el objeto legendario Es esto lo que necesitamos ¿Qué, ahí lo tenemos? No, no, cuido que hay enemigos Cuido que hay enemigos Cuido que Pero miren lo rápido que dispara esto Uy, uy, uy Miren eso, miren eso Cuido que acá detrás hay enemigos también Puedo que llegaran los militares a buscarnos Miren todos los militares que son Mato esos Rápido, rápido Que robamos un objeto realmente muy importante Definitivamente hay que correr Ahí perdimos a la policía Y nos quedamos con este auto falchero Que tiene dos miniguns Miren lo que es Acabo de mejorar este camión Para convertirlo en uno blindado Y es que nos vamos a infiltrar En la mansión de Simeón Para robarle un objeto Estamos viniendo acá Como si fuéramos a hacer unos negocios con él Pero bueno Digamos que Vamos a robarle algo Pero miren la pedazo de mansión que tiene Ok, dejamos acá nuestro camión blindado Y acá trajimos todo el dinero Para hacer unos negocios Ahí sacamos el arma Así como si fuéramos un guardia de seguridad Normal Bueno, así se ve Ok, ok Nos acaba de mirar Pero no se dio cuenta Ok, déjenme ver A ver si todo lo que tienen acá es real Pareciera ser bastante Pareciera que este arte es real Así que nos lo vamos a llevar Ok, ok No nos está viendo nadie Rápido, rápido, rápido Vete por acá atrás Rápido, tenemos que entrar a la casa Para encontrar el objeto legendario Tenemos que subir ahí arriba Pero miren ahora Podemos mejorar también objetos más grandes ahora Miren esto Pero miren la pedazo de caja Transformó la misma Pero enorme Cuidado que acá hay dos guardias Ok, subimos por su espalda Y los eliminamos Acá de vos pibes con el celular Si me desculpas Toma Liramos al piso Bien, ahora ya estamos dentro de la casa Bien, ahora tenemos que ir a la parte de abajo Donde tiene el objeto legendario Acá son unos cuantos Así que Elimino ese Y el genial Los encargamos de todos los tipos Y ahora tenemos que ir a la parte de acá abajo Acá debería estar el objeto legendario Ok, todavía no tiene el objeto legendario Que tiene un mapa para encontrarlo Bueno, me sirve igual Vámonos, vámonos, vámonos Rápido, rápido, rápido No, no, que nos cubren Que nos cubren Vámonos, 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 vámonos Ok, lo bueno es que los compañeros Están distrayendo a Simón Acabo de ver que acá adelante Hay un helicóptero Que sí, que sí Miren esto Que acá hay un helicóptero Rápido, está todo roto Pero lo puedo tocar para mejorarlo Miren el pedazo de helicóptero dorado Que se transformó Cuidado con Simón Cuidado con Simón Que no es para misiles Ok, ahora hay que ir a buscar el tesoro Donde nos lleva el mapa Bien, estoy llegando donde el tesoro Y es en la presa de los santos Tienes que pueden ver que ahora hay agua Y es que claro En el pasado no estaba esta presa Y no había nada Ok, vamos a tener que quitar el agua De toda esta zona Para poder buscar el tesoro Ok, lo que podemos hacer Es mejorar toda la presa Así se va el agua Voy a tocar esta tubería Para mejorarla Miren eso Cómo se bajó un montón el agua Ok, ahora tenemos que tocar La segunda bomba de agua Para hacer que se baje aún más Miren acá cómo se empiezan a ver Cosas que estaban hundidas antes Por el agua Uy, ¿qué onda eso? Hay un avión ahí abajo Y ahí pueden ver Ahí está la segunda bomba de agua Subimos acá Ahí va Oh, miren ahora El agua que quedó Quedó re poquita Ahí en el medio solo Ok, ok Ahora tenemos que buscar El tesoro que debería estar por acá Hay una caja Pero acá no está el tesoro ¿Quién tiró un misil? ¿Quién se le ocurrió Que era una buena idea Tirar un misil? Pero creo que es este container El que estamos buscando Ahí lo abrimos Sí, que sí Que es lo que estamos buscando Ok, esto nos va a dar Nuevos poderes Ahora desbloqueamos el poder De doble toque de mejora Y empeorar las cosas Uy, esto sí que va a ser Muy útil Me acaban de decir Que hay un objeto legendario En el estudio de cine No, está Simón de vuelta Ok, Simón Yo no fui el que te robó El objeto legendario de tu casa No, 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 no Miren que nos amenaza Ok, tranquilo Simón ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con la pelota? No, que le hizo gigante Oh no Encima nos está tirando cosas Ok, ok, ok Una idea Miren ese helicóptero Ok, ok Vamos a atenderle Una emboscada a Simón Ok, ahora ya va a venir Simón Por acá y voy a tirarle El helicóptero de arriba de su cabeza Ok, ok Y viene, me tiro el helicóptero Oh, miren eso, miren eso Se le cayó un objeto legendario Simón Ok, me llevo el RPG Me llevo el objeto legendario Ok, ok Lo agarramos y vámonos Después ya fue Me llevo este auto Ok, va a estar aún más enojado Ahora Simón Así que esperemos que no se levante Hasta dentro de un rato Ahora tenemos para probar Dos nuevos poderes El doble toque de mejora Y el de empeorar las cosas A ver, ahí tocó esta limusina Miren, ahora lo larga Que es la limusina No, no, no Tiene una banda de asistito literal Ok, esperen Vamos a subernos en la parte de atrás ¿Qué onda con esto? Es enorme No, pero es gigante Miren todo el espacio para personas Y es que ahora podemos volver a tocarlo Y mejorarlo Miren esto Se lo volvemos a tocar Y miren ahora lo que se hizo a la limusina Que llega hasta allá a lo lejos Ok, pero ¿pamos manejar esto? Que sí, que sí Es tremendo literal toda la limusina Esperen, es demasiado bueno Lo del doble toque de mejora Miren, lo que tiene es que No solo podemos mejorar las cosas También podemos empeorarlas A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tocamos esta patrulla de policía Miren lo que se transformó No, no, no Que no le gustó a la policía No, no, no Ok, nos acabamos con su auto Ok, miren lo que transformamos Su auto de policía Cuidado policía No, no, pero miren lo que es este pedazo de auto Tiene tres ruedas de hecho Miren eso Pensé que tenía cuatro Esperen, ¿qué pasa? Si vuelvo a tocar, por ejemplo Este sniper para volver a mejorarlo A ver Ok, miren lo que se transformó El sniper ahora No, no, no Que esto es muchísimo más grande Que esto se supone que dispara balas Mucho más potentes ahora No, miren eso Que lo sacamos volando Oh, toma Por ejemplo, miren eso Oh, que si Que se miren No, le hicimos un triple Literal con una sola bala Uy, toma Ok, miren ese helicóptero Ok, a ver qué pasa Si le disparamos Toma No, lo exploteo de un solo tiro Pero miren ahí Ese pedazo de avión que viene Ok, creo que vamos a cambiar Un poco su rumbo Oh, miren eso Que le dimos vuelta Que se va para el otro lado ahora No, 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 no Vos no te es capaz Del super sniper No, que lo explotamos De dos tiros Ahora miren esta camionetita De juguete que acabo de comprar Es muy pequeñita Literalmente Pero miren qué pasa Si la tocamos Creo que se transformó En este que era el de antes Esperen, ¿qué pasa Si lo volvemos a tocar ahora? Pero miren ahora El lapidazo de camioneta monstruo Que se hizo No, no, esto es enorme Uy, uy, uy Esperen que está re difícil Doblar encima por acá Esto es demasiado grande O sea, literal Es re difícil poder doblar Uy, uy, uy Cuidado, perdón Uy, uy, uy Esperen que es un poco Y todo difícil manejar esto Córrense por favor Ok, vamos a hacer una carrera Contra Simeón Desde este lugar Hasta un punto muy lejano Donde se puede usar Cualquier tipo de habilidad Cosa para ganar Eh, Simeón ¿Qué te burlas? Ok, ahí arrancó la carrera Voy a aprovechar Miren esto Que hay un monociclo Ok, miren esto Que se mejoró una bici Y es que literalmente Podemos aprovechar Cualquier cosa que encontremos Para usarla Ok, Simeón Creo que nos vimos Pibes Mejor conseguiste un vehículo Ok, ok, ok Miren ahí Volví a tocar Y tenemos más potencia ahora No, no, cuidado Acá viene Simeón Que mejoró un auto No, no, no Que no choca, que no choca No te puedo creer Cómo se acaba de chocar Simeón No, no, no Que se no va Simeón Que se no va Que se no va Ok, voy a aprovechar Para mejorar nuestros autos Miren el piezo de auto Que se convirtió ahora Rápido, rápido Vámonos, vámonos Lo bueno es que ahora Vamos a poder ir por la autopista Donde vamos a poder agarrar Muchísima velocidad No te puedo creer Que nos bloqueó el camino Miren eso Ok, voy a aprovechar igual Y voy a venir por acá al costado Bien, bien, bien Ok, salvamos un poco esto Aunque creo que vamos a tener Que hacer otro recorrido Ahí volvemos a la autopista Está Simeón allá adelante Y es que ahora voy a tocar Su auto para empeorarlo Que creo que es momento De que tengas un auto Mucho peor Miren el auto que tiene ahora Simeón Creo que es un poquito lento El tuyo, ¿no? Nos vemos Simeón Ok, ok Miren la diferencia Que le sacamos ahora No te puedo creer Que está bloqueado el camino acá Vamos a ir acá por la calle Esta y está el parque eólico No, con eso Simeón se está acercando No, que va en esa casa No, no, no ¿Qué onda? ¿En qué momento consiguió un casa? No, que onda con eso Hay un auto ya atravesado No, no, no Cuidado con el camión No, que onda con estos coches rampas No, ¿de dónde salieron? Que son enemigos No, 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 no No te lo puedo creer No, no, que está sacando fuego el auto Corre, 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 corre Rápido Tenemos que llegar a la meta Que está allá al fondo Por acá, por acá Por acá, por acá Por la casa, por la casa Ahí vamos, ahí vamos Acá adelante No, que apareció Simeón Que está a pie también No, no, no Que chocó su casa Que nos va a ganar Que nos va a ganar Miren esta pistola de juguete Ok, voy a tocarla Ahí agarramos la pistola de juguete No, no, no Que nos va a ganar Simeón Que nos va a ganar Que nos va a ganar Ok, Simeón Creo que no Toma Oh, ahí lo tiramos por atrás Rápido, rápido, rápido ¿Qué pasó Simeón? Te caíste un poquito Y vamos a llegar a primeros Sí, 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 sí Y le ganamos Ok, bloqueamos un nuevo poder Así que gracias gente Y ahora volar Y ahora podemos mejorar estructuras grandes Por ejemplo Vamos a tocar esta estatua A ver qué pasa Pero miren lo que se transformó ahora No ves la estatua De la libertad gigante ahora Miren esto Vamos a tocar esta casita de perro A ver qué pasa Ok, perrito Te mejoro tu casita Miren lo que se transformó La casita de perro En una pedazo de mansión No, y miren todos los autos Que hay por acá encima Y miren, acá está el perrito Literal, eh Perrito, ahora tenés Una muy buena casa Aunque la podemos compartir, eh Uy, esto es muy épico Miren, tenemos como dos escaleras Acá a los costados Es tremendo Miren esta zona del balconcito Y tiene un Tiene un helicóptero incluso Y miren, acá están Todos nuestros objetos legendarios Tremendas puertas Que se abren No, no, no Es muy fachiro La zona de afuera Miren que hay una máquina de DJ Ok, creo que es momento de una fiesta, ¿no? ¿Ya le tocamos? No, y tremenda fiesta se armó Miren ahí como está el DJ Con tremenda cosa de sonido Esto es increíble Es buenísimo Literal el poder Es que nos acaban de quitar un poder Creo que está Simeón Que se escapa con trofeos No, no Que están robando la casa Que están robando la casa Que es un tipo de Simeón Que es un tipo de Simeón No, no, no No, no Que se escapa Simeón Que se escapa Simeón por allá No, Simeón, no te vas Vos no te vas No, no Que se escapa Simeón Que se escapa Simeón No, no Cuidado con los enemigos Cuidado con los enemigos No, no Cuidado con estos enemigos Cuidado, cuidado Aunque son bastantes Aunque son una banda Los enemigos estos Que se escapa Simeón Para allá adelante No, miren eso Que tiene el poder De mejorar los aviones Que se va a ir Que se va a ir Rápido, rápido 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 Ok, tenemos que derribarlo Tenemos que derribarlo Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Oh, ok Ok, ok Miren eso Miren eso Tengo una idea Voy a mejorar este auto Ok, hicimos mejorar el auto No, no Que nos tiró al piso Que nos tiró al piso Cuidado con el misil Rápido Suelta el auto Suelta el auto Rápido Suelta el auto Toma Y lo chocamos con el turro Que sí, que sí, que sí Ahora sí acabamos con Simeón Ok, Simeón Ahora sí creo que nos vas a molestar más, pibe Y acá miren toda la gente Celebrando la base Voy a tocar este dinero Así todos somos ricos Miren ahora Todo el dinero que hicimos Y toda la gente con dinero Así que no solamente suscribirse Nos vemos en el próximo video Chau